y ahora en el 4k de nuevo como se llama su canal tatiana campos tatiana campos y 15 mil cuando pasara hasta los 20.000 está contenta y recuperar la motivación y a 15.000 sentía la sentía al fin y me escribió a mí y le dije yo pero y cuánto pero después dan la oportunidad de volver a aplicar verdad algo así es como volver a aplicar y si ya está previamente lo que ellos quieren entonces lo vuelve a monetizar borré lo que no que lo que yo no quería yo entre la mira de tener que ahora todo es no pero no era una de la portada para ti era mucha portada se pasaba poquito se emocionó cuando miraba que los videos de un barrio jajaja así dieron mucho y la verdad que tuviste suerte que un mes seguro no más porque hay otros que no han podido ni recuperar monetización pero qué bien ya ya pues la empresa a veces ayudan y es mejor llevarlo tranquilito y calmadito y mejor hacer contenido bueno en lugar de enfocarse en otras cosas así que a seguir luchando tati y a pedir apoyo del bueno dele pues pues nada invitar a la gente que va y se suscriba a mi canal aparezca como tatiana campos y agradecerle también a usted y a la placa de verdad porque por la oportunidad también que me dan de promocionar el canal y 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 que le explicaste que no es con mala intención pero si se siente mal ni modo pero pero no como después me dijo que se iba a comunicar con él bueno ahí pero mejor con ayudas sociales ahí sí que quiera lo que quiera mandar pero pero nosotros no la verdad que gracias pero no es necesario como siempre les decimos así de que deje y panes mataninos y panes mataninos y mire para panes mataninos con 5 dólares alcanza para todos y eso con gusto lo aceptamos como nombre una mordida cada uno papá 4.50 y aquel día no un dólar fuimos a comer dos dólares fuimos a comer yo, usted, paul, mario ah si yo es cierto y hasta todas las pedimos es cierto sale barato panes mataninos y fíjese que come rico uno comparte mantaninos 50 dos dólares y cuando fuimos a vacunar la vacuna y el cove cuantas las salidas para que pudimos comer ¿a dónde fuimos? a la hamburguesa a la hamburguesa al ahorro a 350 fue 320 es que el problema de que de que hay hasta las bebidas son caras y un licuado como tres horas y como y como algunos bien galanes va que llegaban y como los meseros los meseros bien amables va entonces habían pedido frost en el primero cinco dólares y después llegaba ya se lo acabó que una solita le decía así decían según ellos de gratis según ellos de gratis y después cuando llegó la la cuenta huela como 350 estaba supuestamente dos por una rampa que no se la comieron bien pero no se la comieron que la mamá está bastante mal de salud entonces ha andado todo el día con ella y así chuchito que raza será pare de zorro y un poquito jana dos por lo menos yo antes estaba bien emocionada y para caminar para correr para agachar para todo prácticamente bueno gracias gracias sabemos aquí en esta mesa no creo dos cuatro seis ocho diez doce no creo yo creo ay 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 avi cada vez que me siento me acuerdo de la avi no sé por qué este es el chorro gracias chavalita miren este es de los de los no me acuerdo como llaman la cabeza o la pierna ay papá me quise levantar pero no puedo ni levantarme a donde quien es ello ah aqui tambien se pueden sentar ah tu estas marica chuga va a pasar va a pasar mire no es por nada pero yo no se que es lo que tiene esa puerta cual puerta? en mi cuarto cuando estaba operado me caí que le conté a ustedes que me caí cuando se recibe estaba operado y que la madre me dobló no se como no me acuerdo no se me acuerdo esta es buena para hacer un karaoke miren cual canción es esta? ajá vean Anayeli que sabe toda la música cual canción es esta Anayeli? cual es el? cual es el? esta es la policia es la música chiva es la música chiva es la música chiva creo que no que bonita es que ya no hay tiempo solo martes nos queda solo que martes pero ni siquiera para hacer unión no ha quedado tiempo hoy para hacer el de canto el martes la otra ronda usted no le gusta no le gusta no le gusta no le gusta yo para cantar o que? y a usted le da bien no y la presa poniendo una tablita aquí está poniendo una tablita ah para hombres aunque ese día tendríamos que ya solo de cuando para que terminó por el plan porque ellos van a madrugar cuando? el miércoles? a que hora se van? a que hora se van? a las 7 se van a las 10 horas de la semana a la parte de vuelta pero ah entonces no es de madrugar tampoco el miércoles entonces entonces es de irse a las 12 a las 10 a las 7 a las 7 de salir a las 7 a las 7 5 5 tienen que salir la tati no la conocía? no es que parece a la jenny a la jenny no no ella es generosa primero por ella y después con ella como dijo? dice que es generosa dijo que nadie deja así votado primero el que quiera con las amigas va con ella y después jajajajajaja osea que es buena samaritana ella es generosa como llaman sus amigas? ay chula porque no le decís un solo de la bicha y una bebe es que no yo con ellos ustedes miren a ustedes le dan tanto pues si pero no le ponen nada poniendo ahí a la muchacha y no le decís nada hambre hambre no quiere estar aquí en el taxi mañana semana que me quede vaya papá en la cama ahí me vienen a 3 mañana jajajaja como si te voy a matar no te voy a dejar el cepillo ¿Vos chuga llevaste el agua dormido solo en tu casa? No, pero es que está mi papá la par. La casa esa. Te apuesto mi casa chuga. Entonces Nani, ¿cómo se llama el camarada, dijo su amigo, su compadre? Armando. Armando Villa... ¿Villa qué? Villalta. Villalta. Muchas gracias Armando Villalta. Muchas gracias. Y miren, es bien raro que ustedes hagan un viernes aquí, porque normalmente siempre vienen los fines de semana. Muchas gracias. ¿El sábado? No, la verdad que no tenemos día. Pero nunca, casi vienen viernes. Ah, eso sí. Sábado sí hemos venido varias veces. Y domingo. Y domingo. Es el día que hay como majo. Pero, pero sí, en realidad no tenemos día. Solo decimos ataco, ataco y todo es... Ah, ataco, ah, ataco. Yo cuando veo los videos, vengo a ver si están para aquí. Ya son, Dios viejo. Bueno. No, no, ni yo escucho, menos YouTube a escuchar. Ah, pues sí. Por eso quedaba con la cajita pintada que llegara con rosas, con mil rosas para mí. Ah, pues sí, ya no le hago la pregunta. Ajá, ya le estoy respondiendo. Ajá, pues ya no, ya no. No, a mí le canto nunca se me ha dado. ¿Ni nadie en su familia tiene talento para cantar o algo? Mi mamá y mi papá cantan bien. Ajá. Mi mamá y mi papá cantan bien. ¿Tu papá canta bonito las alabanzas? Sí. Mi hermana, Ana Ruth, cantaba en el grupo de alabanza a la iglesia. O sea, canta bonito también. ¿Tu mamá? Mi mamá canta bien. Mi papá tiene un gran bozarrón para cantar también. Sí, por eso. Pero eso definitivamente, definitivamente se nota de que el canto no ha heredado. No, es que no se me queda. Primero que una canción no me la prendo en memoria. No siento el interés para prenderme la canción. O sea, que ni esa me puedo. Tengo que ir viendo. Ni como hija de su papá ni de su mamá puede cantar. ¿Tú te vas a hacer un solo solo de las que están en Estados Unidos? No, así. ¿Tú vas a hacer un pollo? Ajá, como pollo, mamá. Que pollo no le da ninguna canción ninguna. Algo así. Es que a mí no me gusta la música. Es que yo no soy amante de la música. Si me han fijado, si han fijado, yo no escucho música. Yo me sorprendí al día de evento que yo canté y que todos me aplaudieron y se habían quedado admirado porque yo había cantado. Y eso ha salido súper chido. Sí, es que sí está valió bien. Sí, soy profesional de cantar. Definitivamente salió bien. Bueno, entonces vamos a pedir la comida. Vamos a parar y a ver qué pide cada quien. Y muchas gracias. Gracias, amigos. Carnal brother. Gracias, Armando Villalta. Gracias, Armando Villalta. Armando Villalta. Gracias, gracias, gracias.